ahora se está abandonado hijo de puta se termina de grabar si por la cara y no avisa no avisa esto es una mierda eliminación me ponen aquí 188 vaya chetadura maría de que maría de que fuera falta pero que y eso es roja claro pero qué cojones ha pasado ahí quiero ver la repetición tiene el penalti no se va a ver el penalti por de puta madre puede mirar con un equipazo y con una menos desde el minuto 9 es que mira como están cerradas putas vamos a ver un episodio de verdad vamos a ver esta es la premier es la primera la segunda el el es lo Creo que hay equipo de mierda Hay equipo de mierda Es este el tronco Tengo un central Es que me voy a ir de la partida Es que no quiero Es que no quiero jugar a esto Vaya mierda de día Vaya mierda de día en general Vaya mierda de día en general Hasta luego Vaya mierda